¡Algo! ¡Vamos! 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 Y bueno, este fue Mario directamente desde Atelico Puebla. ¡No lo bregué! Muy bien, en el directo desde Puebla. Mario, no te vayas, ven por favor, quiero platicar un poquito contigo. ¿Cómo te sentiste en la primer tocada con la banda? ¿Qué tal? Pues muy nervioso por el publicazo, bueno... Muy nervioso. Vente para que... Me está agarrando la cara ahorita y luego ya le da miedo. ¡Toxy! A ver... Bueno, muy nervioso por el publicazo, ¿no? De entrada la primera vez salgo en televisión así frente a... Bueno, la segunda vez. Es la segunda vez que salgo en tele... Y ahorita tendrán un jurado así y dices... ¡No hombre! Te pones nervioso. ¡Ya la cagué! Te pones nervioso, ¿no? Eso es lo que van a decir ellos. Si la cagaste o no así. ¿Por qué no empezamos con... Con Toño, que ya está preparado para... ¿Qué opinas de la voz? Y si le puedes dar una recomendación también, si tienes algún tip ahí, Toño. Pues... Yo siempre voy a decir con el tip acá de la actitud, ¿no? Es el rock and roll puro. Este vato está más locochón. Y... Lo sentí como más entregadón. Ahí vi un poco como de que te faltaba irte al tiempo con la banda. Pero también si tienes acá onda locochona y actitud, pues a mí eso es lo que me importa, ¿no? Sí. Es lo que le importa. ¿A Toño María? Primero, mis respetos. Porque creo que yo en mi vida he estado en un concurso justo porque no me gustaría que hubiera tres personas diciéndome que está bien y que mal. O sea, mis respetos. Sé que los nervios te disminuyen lo que... Lo que pudieras hacer mejor te lo disminuyen por lo menos un 50%. Sí. O sea que desde ahí es el juicio y este... Y pues la verdad lo mismo que... Que dije antes. O sea, cantar bien no tiene nada que ver con... Con una buena voz. Este, creo que sí. Tienes que sentir la canción. Las palabras tienen una fuerza. Claro. Y tienes que saber lo que estás diciendo para poderlo transmitir. Y este... Y pues sí, como dice Antonio, pues más locochón y todo. Este, pero siento que también si vas a hacer algo, o sea, si te le vas a acercar a la morra y te la vas a... No, no. No, no. No te quedes así como que... Ay, sí, pero qué miedo porque... Porque... ¿Sabes? O sea, hazlo. O sea, lo que vayas a hacer, si decides hacerlo, lo tienes que hacer y hasta las últimas consecuencias. Porque si no, nada más se ve que no te atreviste. Ajá. No, pero conmigo no, digo. Puede ser con la siguiente chica que esté en alguna tocada. Marc, este, ¿qué? ¿Cuál es tu opinión? O con un güey. O con un güey, claro. Pues una organización. Con Marc. No, a mí me gustó de entrada que llegaste con actitud, por no decir otra cosa. Eso siempre es como bien rescatable. Con huevo. El escenario debe tener como un respeto, ¿no? O sea, si te subas, como dice María, es o con todo, o mejor no te subas, ¿no? Sí, claro. Me gustó como te subiste por ahí, de pronto te temblaba un poquito la voz, me imagino, por los nervios. Y algo que es bien importante, sí tienes que ir con la banda. Sí. Porque te sentí como que no te conectaste con ellos, ¿no? Como que te subiste, hiciste tu performance y la banda se te olvidó y eso es bien importante, y más si es una banda, ¿entiendes? Sí, claro. Si fuera solista, bueno, es otro rollo, pero me gusta que tienes actitud. De pronto por ahí hay que creértela un poquito más, ¿no? O sea, cuando te la acercaste, te acercabas allá, te acercabas acá y como que te quedabas a la mitad. Sí. Como que no, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas las tienes que hacer con todo. Ya, ya. ¿Ustedes le recomendarían acercarte más hacia la banda o hacia el público? Aguasloca. Aguasloca. Es una producción. Es una producción. Es una producción. Oiga, chicos, y bueno, en comparación, a Juan le dijeron que tenía actitud, pero no escuché tanto como halagos ni nada. ¿A Juan no le toca ni un solo halago? ¿O qué va a pasar? ¿Cuál es Juan? ¿Cuál es Juan? Él es Juan. Él es Juan. No, sí, chicos. Se escucha el chingón. O sea, es el chiste. Es el chiste. Es el chiste. Es el chiste de Toño. Y bueno, en unos momentos más nos vamos a pasar a... Que obviamente ellos van a elegir quién va a pasar a la siguiente ronda. Así que, Quick, si me puedes decir si ya vamos a pasar a esa situación o todavía no. Pasa, Juan. Así que si se pueden poner juntillos, como amigos. Ven. Ven, Juan. Gracias. Beso. Todo el asunto. ¿El aplausómetro? Sí, sí. Vamos a pasar. Ok. Recomendaciones finales. Cada uno si me puede decir una recomendación para los dos. ¿Tips o algo así? Yo le dije a... ¿Cómo te llamas? Mario. Mario. Y yo le dije, estamos cotorreando ahí atrás. Y yo le dije, si quieres ganar, güey, te tienes que encuerar. Claro. Así funciona. No, 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 pero chido. Se me hizo que estuvo locochón. Y, pues, a Juan también. O sea, yo creo que le hace falta como darle ahí machín a la chamba y al ensayo y todo eso. Todo está en eso, ¿no? Pero sí, menos pose así, más rock and roll, más locochón. ¿A quién ves más en la banda? ¿A Mario o a Juan? No, a Juan. Sí, Juan está como más ahí metido. Conectado. Yo tengo una pregunta. Mario, ¿ya habías tocado con una banda alguna vez? Sí. Con banda sí, pero con ellos, este, ensayamos hace ratito y ahorita es la primera banda. Pero sí, eres músico, o sea, sí. Ah, sí. ¿Sabes qué? O sea, no es por criticar ni mucho más, ¿no? No, no. Pero siempre se nota cuando es... Pero soy juez, perdón. Sí, no, no, adelante. Adelante, adelante. Pero puedo. No, pero sí se nota cuando como que te integras a la banda, porque hay muchos músicos que luego como que nos vamos por un lado y nos vale igual. Sí. Y aquí yo sentí que Juan estuvo como mucho más integrado a la banda. Claro. No sé por qué motivo, pero sí, lo sentí mucho más a ver. Sí, parecía que ya toca... Pero ¿por qué no tocan los dos, güey? Ahí échale coros y... No nos dejaron. Un mano a mano, unos raperes. ¿A lo que nos tocan la guitarra? Claro. Los dos. Oigan, chicos, pero una pregunta específicamente. Este... Si ustedes... O sea, ¿qué les llamaría más la atención como... Como público viendo una banda? ¿Con qué vocalistas? O sea, me refiero a frontman. No tanto la voz, sino quién es... O sea, quién es más frontman que... O mejor frontman. Este... Entre ellos dos, obviamente. Yo también. María. María. Yo, la verdad, o sea... Juan. Juan. Juan, Juan, la verdad es que me gusta más la actitud de Juan porque... También eso de andarse así como moviendo en el escenario, este... Como sin... Sin intención. O sea, nada más denota como que estás nervioso. O sea, necesitas... O sea, te puedes quedar parado en el mismo lugar, no importa. O sea, incluso, este... Puedes... Meterte las manos a la bolsa si tienes la actitud correcta, no importa que no te muevas. Chicos, lo puedo tener que interrumpir un poquito porque ya se nos va a acabar el programa. Este... Nomás para avisarles que, bueno, va a ser la misma dinámica pero con un segundo retador muy pronto. Muchas gracias por haber venido aquí. Esperamos verlo de pronto. Gracias por invitarme. Este... Juan Bebé, ¿todo bien? ¿Está bien? Perfecto. Ok, perfecto. Muchas gracias por haber venido. Ellos fueron Toño, María y Max, un último comentario que nos puedan decir. Nomás para avisarles que va a ser la misma dinámica pero con otro retador después. Así que, un último comentario. En redes, no se les olvide, este... Facebook, Twitter, nos pueden estar ahí apoyando a cualquiera de los dos. Y, pues, ahí echen porras para que quede el mejor para ustedes. Perfecto. Muchas gracias. Y nos vemos el lunes.